¿Esta bandolera? ¿Esta criminal? ¿Esta usurpadora? ¿Esta ladrona? ¿Esta...? Te ofendes, ¿verdad? Pues Gemma se quedó corta. Eres también una perdida, una mujerzuela, una ramera que seguramente se está aprovechando de la suplantación, ocupando el lugar de Paola, para entregarte a mi hermano. Aunque muy guardadito te lo tengas, con esa cara de mustia, ¿cuántas veces no te habrás acostado con él? ¡Basta ya, Estefanía! Esta vagabunda, esta criminosa, esta usurpadora, esta cachorra... ¿Se ofendeu, no fue? Pero Leda le dijo poco. ¿Vocí es una cretina, una mujerzinha, una vagabunda que, con certeza, está aprovechando la situación para ocupar el lugar de Paola y se entregar a mi hermano? ¿Eso que esté ahí escondiendo el juego con esa cara de sonza? ¿Cuántas veces debe haber ido para la cama con él, ¿eh? ¡Hare con Jesús, Estefali! ¡Ez a bandita, ez a bűnöző, ez az álszent képmutató! ¡Hason már! Most megsértődtél, igaz? He már nem tudta befejezni, de én megteszem! Egy ócska ribanc vagy, egy szajha, egy közönséges szajha! Aki alaposan kihasználja ezt a helycserét, azt, hogy átvette Paola helyét, de én tudom, hogy a bátyámnak is felkínálod magad, bár megjátszod a szende szüzet, és az álomás, az álomás, a bátyámnak is felkínálod. Que vienes estona delfomu, parolo pufere se si gratímena y se viplo prosopi, posis volesky mifí que es vasitu ¡Archita, Estefania! ¡Tahle zlodiejka, kriminálnice, tahle podvodnice, unoskinje! ¿Urazilo tě to? Gemma byla moc mírná. Ty si totiž děvka a sprostá coura a mrcha, která nejspíš využívá všech výhod z toho, že se může vydávat za Paolu. Taky máš sex s mým bratrem, i když si to před námi snažíš tajit. Si potvora, která mu vlezla do postele a bůh ví kolikrát. To stačí, Estefanie. Ana, pristupnice, samozvánka, je to varovka, je to tvar, treň. Ech, oskorbíš, da. No Chema ještě ne vše skazala. Ty isporčená, raspúdná tvar, děšová prostitutka, která vyspíš vlastí zaněť mesto Paolu Braccio i předložit seda, mojemu bratru. Nechce ličeměřit i dělat z toho tajnu. Skolka raz ty už přespala s ním? Skolka? Hváči, Estefanie! Hváči, stefanie!